¡Hola, generación de luz! Sigtún Ñanco, Maguida, región de la Araucanía. Ñanco significa pequeña águila y Maguida, montaña. El sector se ubica de Coyipulli hacia la cordillera. Este lugar tiene una historia muy especial, ya que al llegar aquí nunca nos imaginamos que sería un predio privado. Al llegar nos encontramos con el dueño y se le dijo, venimos a orar y bendecir el lugar de parte de Dios. A lo que él respondió, yo no creo en Dios, pero si ustedes creen, pasen y díganle a su Dios que llueva. Ya que llevaba meses, que no caía lluvia en el sector. Oramos y tocamos el shofar y le pedimos a Dios que soltara su lluvia en este lugar. ¿Y qué creen que pasó? ¡Comenzó a llover! Gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso. A ti toda la honra por siempre y para siempre. Aquí también nos encontramos con un trabajador que también creía en Dios y nos contó su historia. Escuchemos un poquito. En tu vida y todo, yo como que no les creía. Y ahí un día me puse a orar, Señor, me presenté tal cual yo era. Entonces yo le dije que yo era un pecador, porque Dios lo que quiere de uno es que uno sea sincero con él. Y en eso estaba orando cuando siento como un pinchazo aquí en mi cuello. Y me quemó completo mi cuerpo, me hizo llorar, yo lloraba desconsoladamente como un niño. Y ahí le decía, no, Señor, ahí nomás que yo no, ya creo en usted, que usted es real, que usted es verdadero y que usted va a trabajar conmigo. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Marcos 10.27 Dejen en los comentarios qué les pareció esta historia y este lugar. Adiós, queridos amigos. Adiós.